Ahora tendremos que ir a la posada a curarnos Aquí en el mercado Había un sitio por aquí en el que Había una pestaña, creo recordar Ah sí, mirad, aquí este anciano Hay que hablar con él Pero Bueno, veis que aquí en el cajón hay una lucilla que brilla Pero está cerrado Pues os acordáis en la catedral El retrato que cogimos Un retrato secreto que había por ahí Que cogimos, si no lo recordáis, pasaos por ese vídeo Y lo averiguáis Ahí está, ahora el viejo lo ve Y nos pide que se lo demos Y él nos dará algo a cambio Nosotros el retrato no lo queremos absolutamente para nada Así que se lo cambiamos Por si no, nadie sabe De qué consiste el retrato El retrato de Naga Es un retrato de los bichos esos Tetudos de las serpientes Esas raras, feas Que parece que al viejo le pone Así que bueno Bien, ya está Tenemos aquí nuestro premio Una cápsula de magia Bien ¿Dónde estaba? Aquí está la posada Vamos a descansar Aprovechar Bueno, aquí hablando con la gente Descubriremos que está el héroe El héroe es un héroe legendario Que porta la medalla del héroe Y... Bueno, están todos bastante preocupados Por la guerra contra magos Pero la aparición del héroe Del chaval, del portador de la medalla del héroe Les da a todos una esperanza Bueno, aquí Una conversación interesante Que de momento no servirá para nada Pero más adelante Será interesante La mítica concha arcoiris ¿Os acordáis de Toma? El explorador Nos lo encontraremos más de una vez Por aquí Bien Ahora Toma se irá al bar Y nosotros podemos ir al bar A invitarle a una copa Y él nos contará algún secreto Sobre la concha arcoiris Sobre... Su exploración Claro que sí Bueno, de momento Los consejos que nos da Son... Son... Acerca de lo que estamos situados Todavía no nos dice nada Sobre la concha arcoiris Eso será... Más adelante Un extraño monstruo Una extraña bestia En el bosque del sur Dicen que es una rana monstruosa ¿Os acordáis de Frog? Bueno Tenemos una pista Sobre cuál podría ser El paradero de Frog Dice que está en el bosque del sur El bosque del sur es Este bosque de aquí A la izquierda Vamos a entrar a esta casa De momento aquí no vamos a hacer nada Pero tenemos Un par de tesoros Así que perfecto Y bueno Pues como os estaba diciendo El héroe Legendario Les ha dado esperanza A toda esta gente Pero nadie sabe Quién es el héroe legendario Quién es el héroe legendario Nadie lo ha visto todavía Bueno, lo ha visto el rey Si vamos a hablar con el rey Él nos dirá que está Aquí en el sur Ah, mira Aquí hay Algo interesante Pobrecillo Se esfuerza Se esfuerza Y aquí volvemos a encontrarnos A Toma Va de taberna en taberna El tío Claro que sí Aquí ya empieza a hablarnos De la concha arcoiris Vaya por Dios Se ha gastado todo el dinero En el bar Que, que, que Vago Vaya un explorador de mierda Bueno Casa de Tata Tata es un muchachito pequeño Que bueno Ahora no está en su casa Pero Nos lo vamos a encontrar Más adelante Y aquí pues Aquí tendremos que venir Más adelante Para una misión secundaria Mucho, mucho más adelante Bueno De momento Vamos al bosque Aquí Aquí Donde nos han dicho Que podría estar Frog Una extraña bestia Que es un hombre rana Según nos ha dicho Una rana parlante Y tenemos un refugio Vamos a ver Cuidado No quiero Peleas innecesarias No, mierda La toqué Pues luchamos Luchamos Y le damos Matabile Vamos Ay, no Las ranas Las ranas Lo malo que tienen Es que contraatacan siempre Son muy perras Pero Esperad Esperad Es que Ah, creo que Estoy cometiendo un error Creo que la serpiente No Ah, pues no Es que pensaba Que la serpiente Se comía las ranas Pero parece Que me he confundido Con otro bicho En otro momento Toma Toma Ah, pues sí Se comía Ah, coño Entonces, claro Eso hay que hacer Hay que pegarle a la serpiente Para que se coma a la rana Para curarse Vale, vale, vale Pues ya sabéis No perdéis el tiempo Pegándole a las ranas Porque contraatacan Usad a la serpiente Vale, vale Ya sabía yo Que algo de eso Había que hacer Cuando un bicho Contraataca Es porque Algo estamos haciendo mal Siempre se puede evitar El contraataque Bueno Una casa Bastante acogedora Dentro de un arbusto Aquí tenemos Oh, bufanda mágica Intensa el equipo Vamos a dársela A Luca Oh no Voy a dejarle La pulsera protectora Sí ¿Qué digamos? Ah, sí, está bien ¿Quién anda ahí? ¿Quién es? Es Frog Claro que sí Bueno De momento no podemos hacer mucho Frog está un poco deprimido Se siente un poco inútil No sé por qué Pobrecillo Bueno Pues nosotros vamos a investigar Si hablamos con la gente De la posada Nos hablará de la espada legendaria La única espada que puede derrotar a Magus Y nos dirán que el héroe legendario El portador de la medalla del héroe Ha ido a buscar Esa espada legendaria La Masamune Y está aquí en las montañas de Nadoro Así que nosotros vamos allá En busca del héroe Vamos a Ir en busca de la Masamune No, 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 no Estoy seguro de que puedo evitar estos bichos Cuidado Ahí está Muy bien No me gusta meterme en más peleas De lo necesario Por aquí abajo tenemos un tesoro Espejismo ¿Qué era el espejismo? No me acuerdo de este objeto ¿Es un arma? ¿Es un arma? Para robo ¡Anda! No me acordaba de este objeto Pues ala Se lo equipamos Bien Sigamos por aquí ¡Uy! Alguien grita ¿Quién es este pequeñajo? No me digáis que ese era el héroe Y huye de este bicho tan debilucho Por favor Vale, a los bichos que tienen martillo No les podemos hacer daño Hasta que les quememos el martillo Veis que poquito daño le hacemos Pero si le tiramos fuego Le quemaremos el martillo Y entonces ahora ya sí Está indefenso y le podemos matar Vale, ya está Bueno Podemos seguir subiendo Y ir a por la Masamune Y sí, yo creo que vamos a ir ya Ya que estamos aquí Ya que estamos aquí Vamos a ir A seguir subiendo Hasta el final Y ya volveremos después A ver que ha pasado con ese pequeñajo Que estaba perdido en la montaña Más bichos Más bichos Bueno, como siempre Le pegamos al indefenso Esperamos para quemarle el martillo Al otro Y ahora le damos matarile Muy sencillo, ¿verdad? A ver, aquí cuidado Que aquí aparece este ¿Veis? Viene corriendo Para cazarnos Pero no podrá Me conozco todos los secretos Ahí sí Voy a curar a Crono ¿Todavía no tenemos la magia cura? No, todavía no Pues con aura Mirad, me cura casi a tope Impresionante El poder curativo de Marley Es impresionante Y hay que ir con cuidado Porque aparecen muchos bichos Peligrosos Como siempre Resguardando los tesoros ¿Qué son? Estos bichos nunca han sabido lo que son Son pájaros Son pájaros ninja Son pájaros ninja Sí Es que no se me ocurre otra definición Son pájaros ninja Pájaros humanoides ninja Epale Agua de Atenas Ah sí Ahí hay otro cofre Vamos a por él Aquí No dejaré ni un tesoro atrás Y aquí hay otro Hay otro yermo dorado Perfecto ¿Las chicas pueden llevar yermo dorado? No Las chicas no pueden llevar yermo dorado Bueno Pues se lo pongo A robo En fin Mucho cuidado ¡Ay no! Con este era inevitable pelear Como podéis ver Realmente no es muy difícil todo esto Solo hay que saber Cuál es la debilidad De nuestro enemigo Con eso está todo hecho A ver Este Si lo podemos evitar ¡No! Maldito seas Maldito Vamos a matar al pájaro Primero Y a este le quitamos el martillo Vale Ya está ¡Toma! Te corto Rebanadas Ahora el camino era Sí, por aquí abajo tenemos un cofre Una ultra poción Y por aquí continuamos nuestro camino Vale, esta parte Ah no, no Aquí todavía no es Vale, es que hay una parte Que según por donde caminemos Aparecerán enemigos O no Uy, un momento Llamamos por teléfono Ahora vuelvo Bien, ya estoy de vuelta Mirad el reloj Entre una cosa y otra Se me ha hecho una hora Aunque para vosotros Solo ha sido un instante Como es el tiempo de loco, ¿eh? Ja, ja Estos bichos se creen Que van a poder conmigo ¡Hostia mierda! Me he equivocado Quería atacar al pájaro Por eso le di Hacia el lado Y le he dado al goblin ¡Ay, Dios mío! A ver ¡Maldito pajarraco! ¡Hostia, crono! ¡Crono está casi sin vida! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Esto está mal Tengo que curar a crono ya ¡Muerte al goblin! ¡Muerte al goblin! ¡Toma! Y Marley sube de nivel otra vez Lo que significa que nos curará más que antes ¡Ja, ja! Bien Prosigamos En esta zona creo que había una cápsula Por ahí Pero Pero A veces aparece y a veces no No sé, está muy perdida No sé, no sé muy bien Dónde estaba Pero creo recordar que había una cápsula por aquí Si no la veo Pues no pasa nada Pero vosotros Buscadla si queréis O estad atentos Porque quizá vosotros sí que la encontréis Tampoco estoy muy seguro de que haya una cápsula Así que No os volváis locos ¡Hala! ¡Uf! Noto el portátil que se ha calentado bastante Esta Esta horita Que he estado ausente No creo que pase nada Es un emulador TDS Tampoco pide muchos recursos Bien No hay No está la cápsula No, entonces no era aquí Era Serían otro mapa Como unaión Era Universidad Mi Mi � m ilos El Mi M Tend Tenden